La de los ojos blandos y fiadosos llenos de luces, aureas y serenas Fue la causa suprema de mis goces y la suprema causa de estas penas La de los ojos blandos y fiadosos llenos de luces, aureas y serenas Fue la causa suprema de mis goces y la suprema causa de estas penas Cuando ella pase el refulgente astro Beso en el ante luminoso rastro No la quiero mirar ya en el novela La amo y más bien quisiera odiarla La amo y fuerza es mi Dios para olvidarla Y más fuerza ya para quererla Cuando ella pase el refulgente astro Beso en el ante luminoso rastro No la quiero mirar ya en el novela La amo y más bien quisiera odiarla Dame fuerzas mi Dios para olvidarla Y más fuerza da para quererla La amo y más buenas